Después de horas de espera a las afueras de un hospital del poniente de la ciudad, logramos captar la salida de Edith González con su pequeña bebé. Pese a la molestia de la actriz y las trabas por parte de la escolta de seguridad, esto fue lo que nos dijo. Edith, felicidades, ¿cómo te sientes? Un poquito molida. Híjoles, no me pueden hacer esto ahorita. ¿Me dan permiso, por favor? ¿Se sube al coche? No puedo. ¿Me dan la entrevista, por favor? O sea, si se ponen así, no puedo dar la entrevista. ¿Me dan permiso? En ningún momento se le faltó el respeto a la actriz o se puso en riesgo su integridad y la de la bebé. Los medios respetaron su petición y solo la vimos caminar y ya en su camioneta nos señaló. Por favor, me dan permiso. A ver, ¿a qué está la puerta? ¿Y nos puedes ir diciendo cómo estás, nena? ¿Cómo te sientes? Un poquito molida, pero estoy bien. ¿Pero feliz con tu bebé? Muy feliz con mi bebé y muy feliz con las madres. Muy feliz de poder recibir un angelito del cielo. Muy feliz. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, Edith, cuando viste a la niña? Ternura y llanto. Ternura y llanto. ¿Me dan permiso, por favor? Y amor. Cuidado, cuidado con la lástima, por favor. No lo vayan a empujar. No, no, no. Sí, por favor, porque venimos. Edith, platícanos. Ahorita le sale la entrevista, ahorita se sienta y le hace su entrevista. Ay, tampoco. Cuidado. Ahorita le sale la entrevista. Con cuidado. ¿Vas a bajar el video? Un momento, un momento. Cuidado. Perdón, Panchito. Cuidado. Espérame tanto, Panchito. No, por favor. Edith, si estás delicada, ¿por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras Edith ya había subido a la camioneta, su mamá y la moja que cargaban a la bebé, se quedaron atrás con cierto desconcierto, pero la feliz abuela comentó. Señora, ¿cómo se siente con la bebé? Pues muy bien, muy contenta. Señora, ¿su primera impresión al ver a la niña? Pues una alegría que no te la puedo describir. Sobre todo que pregunté, ¿estás sana? Sí, ah, bueno, perfecto. Vemos a Edith delicada, la vemos mal. Es que fue cesárea, entonces fue complicado y pues por eso. Los doctores vienen. Finalmente, Edith accedió a bajar el cristal de la ventanilla de la camioneta y esto fue lo que explicó. Convocaremos un pronunciamiento y les daré a conocer los datos que les sean importantes. No, eso no había dicho de origen. Ya me voy. Gracias a ustedes. Hasta luego. La seguridad para Edith era tal que Felia, mamá de Edith, antes de partir, compartió un poco más de este sublime momento para su hija. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener Edith y la niña? Pues Edith nada más no hacer mucho ejercicio, ahorita estar tranquila y nada más. Definitivamente este bebé les cambió la vida tanto a toda la familia, Edith. Claro, sí. Es un angelito y está linda. Yo corté el cordón umbilical, qué emoción sentí y temblaba porque dije, no vaya así. Las dos lloramos, ella también al tener su bebé. Ay, sí, porque fue una experiencia hermosa. Señora, ¿y cómo fue que le pidió a Edith que usted cortara el cordón? Fue el doctor, el doctor que me pidió y ella feliz, porque ella pidió que yo entrara. ¿Y usted cómo toma que Edith quiera guardar muy, muy, muy para ella el nombre del papá? Eso es cuestión de ella, no sé nada. Yo respeto su vida privada y nada más. Y entre el ajetreo de las cámaras, los micrófonos y los flashes, Doña Ofelia partió para reunirse con su hija Edith y su pequeña nieta. Muchísimas felicidades Edith González en este maravilloso momento. Para La Oreja con información de Claudia.